El gobierno sandinista a través del SINAPRED continúa desarrollando procesos de capacitación para la prevención y mitigación de desastres, proceso del que forman parte los consejos sandinistas de desarrollo humano de barrios y comunidades. Entonces este es parte del proceso de capacitación de manera permanente que ha orientado el comandante Daniel desde el gobierno para garantizar que desde la familia promovamos los valores, las prácticas de protección, de autoprotección en las instituciones, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades. En la reciente capacitación dirigida a los consejos sandinistas de desarrollo humano de San Isidro y Matagalpa fueron abordados temas como el plan familiar para proteger la vida de nuestras familias, normas de conducta y la elaboración de planes. Para que, digamos, a partir de la estructura se hagan procesos de comunicación con las familias que habitan, pues en los barrios, en las comunidades y de esta manera vayamos creando conciencia y la disciplina en la familia sobre cómo asumir desde el hogar, desde la vivienda, desde la familia práctica de protección familiar ante cualquier fenómeno que pueda amenazar a nuestro país. Este plan para estar preparado desde la familia ante desastres como inundaciones, sismos, deslaves y otros, es de vital importancia para este gobierno sandinista. Es interesante, que es importante para la población, para todos los ciudadanos de los diferentes municipios y comunidades, pues porque la verdad es de que debemos de estar preparados. La verdad que la naturaleza, desconocemos a la naturaleza, la naturaleza en cualquier momento nos puede dar una sorpresa, pues. Y para eso tenemos que estar preparados. Ya conocemos de tantos eventos que la naturaleza ha dañado, pues. Y para eso estamos preparados. Con Imágenes de South Show les informó Katy Tatiana Mendoza.